...y hoy los diablos esperan una salida de características similares. Revisaremos los standings en ambas zonas luego de la jornada de ayer. Aquí el batazo que va de hit. Parte ya el diamante y se está instalando en la registradora la primera del partido vía Bellacetín. Anota Minatitlán la primera y puso en lo más profundo del central. Y aquí otro batazo sólido que va de hit. La pelota va contra la barda. Mario Valenzuela ya recoge la pelota, el tiro al cuadro, pero le van a dar luz verde. Y aquí viene el tiro y va a ser el save porque el tiro llegó abierto y tarde para Gutiérrez. Estas inquietudes y sugerencias ahí las recibimos a través de Twitter. Y aquí el batazo sólido de Oscar Robles entre central y derecho. Ya va la pelota contra la barda. Imposible para cualquiera de los jugadores de Mina. Y vean la velocidad de Leo Eras que va a anotar la primera del partido. Timbra la registradora. Pero lo de los Olmecas ha sido increíble. Batazo y está dominado. Levanta por tercera. ¡Ay! ¡Qué tiro tan desastroso el que nos acaba de ofrecer Rodríguez desde la antesala! En la jugada va a anotar Oscar Robles. Valencia. Y aquí el batazo atrasado que va de hit y viene la que romperá la diferencia. Sí. 3 a 2 ya ganan los Diablos este imparable del Chuyito López. Y que le resultaba muy grato a Israel a pesar. Bueno, aquí un batazo sólido de Gabriel Martínez. Y la pelota tiene toda la etiqueta de cuadrangular por el central. Vaya palo de vuelta entera. ¡Centros de Miratitlán! ¡Vaya swing de absoluto poder! Pues seguramente la afición Escarlata estará pendiente, ¿no? De cómo les va en la gira a los pingos. ¡Cañonazo de Chapis! Este es un extra base. Y cuentan con la fortuna los petroleros de que se va de un bote del otro lado. Uno de los periodistas de la vieja guardia. ¡Cañonazo de Valenzuela! ¡La pelota va viajando! ¡Y de aire! ¡Dio del otro lado! A ver, los Zampaynes están marcando ya el cuadrangular. La mandó a volar Valenzuela y el gran slam. ¡Home run con casa llena de Mario Valenzuela! Esperaron los Zampaynes hasta estar a seguros. La pelota dio en uno de los anuncios que están atrás de la barda. Y entonces con este... ...con la casa llena. Y puede salir del problema con dos. El Chuyito para el Chapis, para Mario. Doble play. Y vaya manera de aclararse el panorama para Orlando Larr en un relevo bien, bien complicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!